Música Sean todos bienvenidos familia a este evento de grabación de Christopher y Mateo vamos a recibir con un gran aplauso a Mateo Alexander Marta Juan de Luzo Mateo Alexander Azevedo Marta un aplauso viene con nosotros el siguiente granado que es Christopher Salvador Marta Cuellar ¡Bravo! ¡Bravo! Feliz tarde chicos, en este día tan especial para ustedes que terminan su preescolar y van a pasar a la primaria. Unas palabras de la abuelita, la señora Sacorrito, alas Zuculito. Mis amores, ay que gusto me da que hayan terminado, saben que los quiero por toda mi lupita, mi lupita. Ahora, unas palabras de la abuelita, doña Silvia. ¡Bravo! Yo estoy muy orgullosa de mi nieto, que quiero mucho, y Mateo, que también quiero mucho. Espero que ahora que entren a la escuela, se pongan bien listos y saquen puro pieses. Es lo que quiero, para que así, si es que aunque sea, este, a gatas, cuando salgan de la primaria, vengo con ustedes. Este, le doy gracias a Dios, que hayan salido su gente, y que le echen muchas venas, muchas, muchas ganas, para que salgan adelante. ¿Sí? ¡Belquitos! ¡Gracias! ¡Bravo! El profesor Juan Fermín, ¡mándale grande! ¡Vuelta la presa! ¡Bravo! Cris, Cris, Mateo, estoy muy orgulloso de ustedes, en lograr estar y ver los que terminan su educación interescolar. Es un pequeño pedaño, que van a ir subiendo poco a poco, en esta travesía que es la vida, y nos está poniendo muchos, muchos problemas ahora con esta enfermedad, que se está dando, y ustedes están saliendo adelante, se tienen que superar. Estamos muy orgullosos de ustedes. ¡Arriba Cris! ¡Arriba Mateo! ¡Bravo! Ahora, unas palabras, de la mamá de Mateo, la maestra Margarita. Los vimos crecer, cuando se fueron a Kinder 1, las mamás, la mamita Diana y yo, los dejábamos, y nos fuimos muy tristes de dejarlos, pero nos sorprendieron, porque son unos valientes, son muy inteligentes los dos, y estamos felices de que hayan terminado su preescolar, por eso estamos realizando este evento tan significativo para Mateo y para Cris. Los quiero mucho, y sigan tan inteligentes y estudiosos, los amo mucho. ¡Bravo! ¡Bien el micrófono! ¡El factor de Matar, Rebazar, Tani, Azevedo! ¡Mata! ¡Y ya! ¡Tic-tac-tac-tac-tac! ¡Tic-tac-tac-tac! ¡Hola, mis niños! ¡Mata a taladera! ¡Mata! ¡Mata a cuello! ¡Les está gustando su gesto! ¿Sí o no? ¡Sí! Bueno, ya le voy a dar dos agradecimientos. Uno, a mis compadres, ya que ellos se dedicaban a llevarte al tinder cuando yo no podía. ¿Siempre? ¡Siempre! ¡Siempre! Y sí, estoy muy agradecido, compadre, madre, Diana, Fer, pues, han sido, para mi Mateo, un papá como lo son, para Cris. Y Cris y Mateo han vivido, han jugado, han llorado, han peleado juntos. ¿Qué pantalones del temblor? Vivieron una gran experiencia, que fue el fenicismo, el temblor. Y pues hoy, con ojo el COVID. Pues bueno, de antemano les agradezco que todo esto sea una gran felicidad para ustedes, chiquitos. Y pues es el primer escaloncito que damos. Ahí estaremos para darles la mano, ayudarles en sus tareas, no hacérselas. O si quieren que se las hagan, no. Gracias. Amos, Dios, sí. Pues bueno, muchísimas gracias, estoy muy contento. Y los quiero mucho. Y los quiero mucho. Viene el micrófono, la mamá de Christopher. ¿Cuándo la conoce? Para la doctora, Diana, Janina, Coyar, Juan. No, 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 como siempre. Estoy trabajando. Bueno, también me da muchísimo gusto que siempre están como hermánicas. Siempre están como hermánicas, siempre en manos apoyándose en las buenas y en las malas. En las travesuras, en lo que es el estudio. ¿Va? Y a chas de ganas, que van empezando. Es un pequeño escaloncito, pero yo sé que van a llegar a su el sitio. Y sí, como dice Chidi, nos gustaría verlos triunfar siempre. Siempre van a ser unos niños triunfadores. Aunque en el baile, aunque en la lectura, en todo. ¿Ok? Acuérdense, siempre juntos y siempre hermanos. Los quiero mucho. Ahora viene con nosotros la hermanita de ellos dos, Diana Guadalupe Mata Coyar, a dedicarle unas palabras a sus hermanos. Felicidades a los dos, porque algunos días yo iba por ustedes. Y ahora se van a ir con nosotros a la primaria. Ahora las palabras del profe Fermín Junior. Hijos, felicidades. Hoy que terminan su educación preescolar, quiero felicitarlos. No fue fácil desde el primer día que llegaron y se encontraron... Se encontraron frente a unos amiguitos nuevos, maestros nuevas, experiencias nuevas. Pero yo estoy contento porque se van a ir con nosotros a la Justo Sierra. ¡Bravo! Claro, si la pandemia nos lo permite. ¿O sí de qué? Ok, felicidades chicos. Esperemos que les guste su fiesta. Se acabaron las clases, estamos de vacaciones. Felicidades. Felicidades a los dos, felicidades a los abuelos, a mis compadres, a todos. Gracias a Dios que hoy estamos aquí y que podemos festejar. ¡Felicidades! En esta clausura de preescolar para Mateo y Cris, hacemos entrega del diploma por haber concluido su educación preescolar a... Christopher Salvador Matacuellar. ¡Que pasa al frente, Christopher! ¡Que pasa al frente! Ahí, paradita. A continuación, realizaremos la entrega de su diploma por haber concluido su educación preescolar a Mateo Alexander Acevedo Mata A continuación, viene mi compadre No es la materia de inglés, ni tampoco de educación física Pero sí, este reconocimiento va para dos personitas grandes, grandes, grandes Que se dedicaron a tareas, a despertarnos temprano para ver las sorpresas del día Pues en esta ocasión, le vamos a hacer un reconocimiento a la señora Diana Carina Guadalupe Cuella Este reconocimiento se le va a hacer llegar de manos de Christopher Salvador Este va para mamá, y a la letra dice Por su excelente participación y apoyo en las actividades realizadas del presente dimestre Para el beneficio de su hijo, Christopher Salvador Mata Cuella Gracias por tu apoyo y muchas felicidades Lo hace entrega la señora Silvia Rodríguez A su niña, a su niña Gracias, muchas, muchas gracias Ahora voy como triste El siguiente reconocimiento Perdón Por haber participado en la trayectoria de estas grandes tareas Y a la letra dice Por su excelencia, participación y apoyo a las actividades realizadas al presente dimestre Para el beneficio de su niño, Mateo Alexander Azevedo Mata Gracias por tu participación y apoyo en la realización de estas tareas A ti, mamá, Margarita Mata Talavera Y ya se entrega el profesor Fermín Mata Medrano El abu Y así como las mamás, los papás También estuvimos al frente De estas tareas De estas actividades Verdad Y a pesar de gritos, regaños Para poder realizar la tarea De rinches De rinches No se querían levantar para terminar su tarea O para empezar Este reconocimiento se lo hace De Cris A su papá Con mucho cariño Un gran abrazo, un gran beso Y esas gracias Porque sin su apoyo Esas tareas Tampoco hubieran terminado a tiempo Pues a mí me tocaba la parte física En las tareas de Mateo Así que Gracias, amigo ¿Alguien quiere decir algunas palabras? ¿Alguien quiere decir algunas palabras? Los graduados Los graduados Digan Santa María Gracias a todos los que me cuidaron Que me apoyaron A todos A todos A todos A todos A mi hermana A mi papá A vos 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 A mi compañero A mi compañero De juego A mi hermano A ti A tu A ti A tu A mi A tu A mi Mateo y Cristófer, Cristófer y Mateo, a la pista, vamos a acompañarnos con las palmas y dicen... Escuchen los gritos de las mamás ... ... ... ... ... ... ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!